Y una vez más, llega para ti, el llanero, el llanero, el llanero, Peñuble, Peñuble, y su banda, Rancher, la, como dice Ricardo. Yo me he mandado a mí, a me arrolando alto, me enamoré de ti, solo estaba soñando, yo nunca me fijé, la clase que tenías, que solo miré el color de tu piel y tu cara de niña. ¿Por qué me enamoré, por qué me ilusioné de una sola mirada? Es que yo te entregué todo mi corazón, yo no me di a nada, pero me equivoqué, lo sé, por qué te gusta el cobre, pero te va a gustar el corazón de un pobre. Y va con un saludo especial, para nuestra mamita Jessica Araya, y Juanito Martínez, allá en Muroa, bailando y gozando, beso, beso, beso. ¿Por qué me han mandado a mí, a me arrolando alto, me enamoré de ti, solo estaba soñando, yo nunca me fijé, la clase que tenías, porque solo miré el color de tu piel y tu cara de niña. ¿Por qué me enamoré, por qué me ilusioné de una sola mirada? Es que yo te entregué todo mi corazón, yo no pedía nada, pero me equivoqué, lo sé, por qué te gusta el cobre, pero te va a gustar el corazón de un pobre. Y aquí está el éxito 2024, échale llanero. ¿Por qué me enamoré, por qué me ilusioné de una sola mirada? Es que yo te entregué todo mi corazón, yo no pedía nada, pero me equivoqué, lo sé, por qué te gusta el cobre, pero te va a gustar el corazón de un pobre. Tú y yo, juntos, para toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video